Aleluya, 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 gracias Señor por esta noche te pedimos que la unción de tu Espíritu esté sobre nosotros Para sobre mi vida, para dar la palabra y sobre todos nosotros para recibirla en el nombre de Jesús, Amén, Aleluya, gracias Señor Bueno libro del profeta Amos en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus pórticos y levantaré sus ruinas Y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom Y todas las naciones dice Jehová que hace esto, aquí vienen días dice Jehová en que el que hará alcanzará al cegador Y el pisador de las uvas al que lleva la simiente o la semilla y los montes destilarán mosto que es vino nuevo Y todos los collados se derretirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas Y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos Pues los plantarán, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di Ha dicho Jehová Dios tuyo, Amén y Amén Aleluya 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 Este pasaje es el anuncio de tres eventos proféticos Es decir el profeta Amos estaba viendo sobre nuestros días No sobre hace mil años, ni hace dos mil años, ni hace tres mil años Él estaba viendo este profeta desde el norte de Israel Nuestros días, lo que nosotros estamos viviendo en la tierra hoy Amén Aleluya Voy a ir a los últimos dos versículos Primero Dice y traeré del cautiverio a Israel Esa es una palabra que ya se cumplió en 1948 la diáspora Israel disperso en todas las naciones Regresando a la tierra que Dios le prometió Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas Y las habitarán, ya eso se ha cumplido Plantarán viñas y beberán el vino de ellas Y harán huertos y comerán el fruto de ellos Pues los plantaré sobre su tierra Y nunca más serán arrancados de la tierra Y aunque todas las naciones se unan para sacarlos de allí Nadie puede sacar a los ríos del pueblo de la tierra de Israel Segunda profecía Verso 11 En aquel día Levanta tus manos en este día Yo levantaré el tabernáculo caído de David Y cerraré sus pórticos Y cerraré sus pórticos Y levantaré sus ruinas Y lo edificaré como en el tiempo pasado Aleluya Dilo Dios levantará el tabernáculo caído de David Tercera profecía Pero se la voy a leer en la versión La nueva Biblia al día que dice El tiempo vendrá Dilo conmigo este es el día Cuando habrá tal abundancia de cosechas Escúchenme pastores de América Latina Que la temporada de la siega Casi no habrá terminado Cuando el agricultor comenzará de nuevo a sembrar Para otra cosecha Y los montes sembrados de uvas Producirán tanto que sobrará el vino Si de las colinas bajará el vino Como si fuera un río Lo ha dicho Jehová el Señor Eso se llama avivamiento Aleluya Viene una cosecha tan grande Que no, que apenas la estemos recogiendo Ya viene otra siembra para otra cosecha Aleluya 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 Así que amos En esta última porción Tres profecías La promesa de traer del cautiverio a Israel Dos La promesa de restaurar el tabernáculo caído de David Y tres Un avivamiento Aleluya 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 No voy a hablar de la venida de Como Dios trajo del cautiverio a Israel Ni voy a hablar del avivamiento Quiero hablar de la restauración Del tabernáculo caído de David Lo que yo puedo leer en este capítulo De todas formas en esta porción Es que nos espera una mañana de gloria Aleluya Aleluya ¿Cuál es la ruta del arca? Nos va a ayudar un poquito a entender ¿Qué es el tabernáculo caído de David? Cuando se hizo el arca en el desierto Perdón, cuando se hizo el tabernáculo en el desierto El elemento más importante del tabernáculo Era el arca de la gloria de Jehová Que estaba detrás del velo en el lugar santísimo Y el día que se levantó el tabernáculo La gloria de Dios vino Sobre ese tabernáculo que la gente estaba No podían ni ministrar los sacerdotes Por causa de la gloria de Dios Luego esto estuvo 40 años El arca que representa la presencia del Espíritu Santo Estuvo 40 años en el desierto Y luego la nación entró a Gilgal Atravesando el Jordán Donde los que llevaban el arca Estuvieron de pie hasta que la nación entera pasó Y las aguas del Jordán se detuvieron Delante del arca de Dios Y luego en el comienzo de la conquista Siete naciones no habían emprendido su conquista Y Josuelo reunió en Silo Dice nuestra Biblia o Silo como lo llaman los judíos Que es el corazón de la nación Es un lugar donde puedes ver toda Israel Con tus ojos Ahí tuvieron el arca por 369 años Estuvo el arca de la gloria de Dios Luego porque los filisteos atacaban y estaban derrotando a Israel Y el arca fue llevado a tierra de los filisteos por siete meses Y llevado delante del Dios Dagón Pero al amanecer amanecía Dagón postrado delante del arca de Dios Siete meses hasta que la trajeron a Betsemes Y de ahí lo llevaron a la casa de Abinadad Y el tabernáculo parece no lo dice la escritura Pero parece que para proteger que no cayera en manos de los filisteos Fue llevado a otro lugar llamado Gabaón Esa es la historia del arca Y David cuando sube al reino después del tiempo de los jueces Desde los 450 años de los jueces Cuando David sube al reino Él tiene deseo del arca de Dios Deseo de la presencia de Dios en su vida En su casa una cosa de mandado Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar su hermosura Para inquirir en su templo Así que él trajo el arca De la casa de Abinadad a la casa de David Y puso una cortina Era una tienda muy sencilla La tienda en la tierra de David en Jerusalén Era lo que había, ese es el tabernáculo de David Pero había algo especial en el tabernáculo de David Había toda clase de instrumentos Había danza, había músicos y cantores Había alabanza y alegría Danzaban, remolineaban, alababan a Dios Dice la Escritura De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová Con cúbilo y sonido De bocinas y trompetas de címbalos Al son del salterio y del arca Aleluya Y la promesa esta noche es Que Dios restaurará el tabernáculo caído de David Aleluya Aleluya En los días de David Habían dos lugares de adoración Gabaón Donde estaba el tabernáculo de Moisés Y Jerusalén Donde estaba el arca de la presencia del Señor Aleluya En el tabernáculo de Gabaón de Moisés Estaban los sacerdotes ofreciendo corderos y becerros Estaba una serie de rituales Y había incienso y muchas cosas que tenían que ver con los rituales Que ustedes pueden leer en Levítico En el tabernáculo de David había danza Había alegría Había instrumentos de júbilo Había danza Aleluya En Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés En Jerusalén estaba el arca de Dios En Gabaón había adoración sin presencia de Dios En Jerusalén había alabanza en la presencia del Dios Todopoderoso Aleluya Por eso dice el salmista Dejó por tanto el tabernáculo de Silo La tienda en que habitó Dios entre los hombres Y dice sino que escogió la tribu de Judá El monte de Sion El cual el amó Dios amó la alabanza Dios amó la alegría Dios amó las voces de júbilo Y la danza Aleluya Dios hará volver a ir a su tierra Ya lo hizo Pero lo siguiente que Dios está haciendo es Dios restaurará el tabernáculo caído de David Aleluya Desde los días de David En cada avivamiento Lo primero que se restauraba Era el tabernáculo de David Yo creo que esperando esta profecía Cuando Salomón edifica el templo Y hace traer los elementos de Gabaón Del tabernáculo Pero cuando hace traer el arca Y pone el arca Detrás de la cortina En el templo de Jerusalén Dice que Salomón se levantó y oró Y cuando acabó Salomón de orar Descendió fuego del cielo Consumió el holocausto Y las víctimas Y la casa se llenó De la gloria de Dios Aleluya Y no podían entrar los sacerdotes En la casa de Jehová Porque la gloria de Jehová Había llenado la casa Cuando vieron los hijos de Israel Descenderon el fuego Y la gloria sobre la casa Se postraron sobre sus rostros En el pavimento Y adoraron Y alabaron a Jehová diciendo Porque Él es bueno Y su misericordia es para siempre Aleluya Aleluya Y dice el texto Los sacerdotes desempeñaban su ministerio También los levitas Con los instrumentos de música de Jehová Esto no era el tabernáculo de Moisés Esto es el tabernáculo de David Los cuales había hecho el Rey David Para alabar a Jehová Porque su misericordia es para siempre Cuando David alababa por medio de ellos Aleluya No, no lo sé si logro hacerles entender Si ustedes no lo entienden No lo van a disfrutar Sino la generación Que vea la restauración del tabernáculo de David Si no lo entienden No lo van a desear Y si no lo desean No lo van a pedir Y si no lo piden No lo van a tener En los días De la descendencia de David Atalía Usurpa el trono Matando a todos los descendientes de David Menos un niño llamado Joás Que fue escondido Y gobernó por siete años Atalía Y cuando el sacerdote Joyada Saca al pueblo Al Rey Joás Al niño El pueblo se alegra Y matan a Atalía Y hay una tremenda celebración Y lo primero que hace el sacerdote Joyada Es que se restaure el tabernáculo caído de David Dice la escritura Luego ordenó Joyada Los oficios en la casa de Jehová Bajo mano de los sacerdotes y levitas Según David Los había distribuido En la casa de Jehová Para ofrecer holocaustos Como está escrito en la ley de Moisés Con gozo y con cánticos Conforme lo dispuso David Aleluya Cuando es quitado al usurpador Hay que restaurar el tabernáculo de David Cuando pase esta tragedia que estamos viviendo Restauremos el tabernáculo de David De la iglesia Aleluya Es decir la alabanza La alegría La danza Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años Por su pecado Y regresan para restaurar La ciudad Y el templo El libro de Esdras dice Que comenzaron a reedificar el templo Cuando los albañiles del templo De Jehová echaban los cimientos Pusieron a los sacerdotes vestidos De sus ropas Y sus trompetas Y a los levitas Hijos de Asab Con símbolos Para que alabacen a Jehová Según la ordenanza de David Rey de Israel Años después Estaban restaurando El tabernáculo caído de David Aleluya En ese entonces Se seguían haciendo los sacrificios Y la alabanza según David Estaban funcionando las dos Pero después de que Cristo murió por nosotros Que es el Cordero de Dios Y resucitó Entonces nos queda el tabernáculo de David Y por eso el apóstol Pablo dice No os embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien Sed llenos del Espíritu Santo Y dice ¿Cómo? Dice Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Dando siempre gracias por todo Al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Los avivamientos se caracterizan Porque se restaura la alabanza Siempre hay una adoración genuina En cada avivamiento Los avivamientos tienen su propia música Como nos sucede aquí en el avivamiento La música que cantamos Las canciones que cantamos Fueron No han sido escritas Aquí en el avivamiento Porque les digo algo Con el avivamiento Dios está restaurando El tabernáculo caído de David Aleluya Jesús le dijo a la mujer samaritana Mujer créeme que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre busca Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario que adoren Aleluya 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 Como se dio ese tabernáculo Como era la alabanza En ese entonces Dice Que cuando David trajo el arca Dice David danzaba Con todas sus fuerzas No puedo hacerlo hoy Porque estoy recuperándome De la fractura de los dedos Pero por mí lo haría Con todo el gusto O si no lo hago Con un solo pie Como dice alguien Estoy que salto en una patica Voy a tener que hacerlo Dice Y David danzaba Con todas sus fuerzas Delante de Jehová Y estaba David Con un vestido Con un efotelino Y así David Y toda la casa de Israel Conducían el arca de Jehová Con júbilo Y sonido De trompetas Había alegría Tal alegría Que todo el mundo Quería danzar Brincar Revolinear Aleluya Esto no era una danza Tal vez como la ven ahí Con pelos y esto no Las palabras que usa Son palabras hebreas Que son muy claras Que a Fred Rech Es danzar Girar Turua Es grito A gran voz O grito De júbilo El Salmo 100 dice Cantad Alegres A Dios Habitantes De toda la tierra ¿Dónde está Ayudamiento? Aleluya La palabra es Rech Shabair Puede que no era pronunciado Un poco mal Pero es Grito de triunfo Grito de guerra Grito de gozo Y continúa el Salmo 100 Servir Servir a Jehová Con alegría Pero la palabra es Servir a Jehová Con simjá Que es Con jovialidad Con júbilo Con alegría Venir Ante su presencia Con renaná Es decir Con gritos de alegría Y canciones alegres Aleluya Dios quería esto En el pueblo Ciertamente Con los rituales Y todo Dejaron apagar El gozo Pero el gozo Dios se los dio Cuando pasan El mar rojo Y Dios Destruye En el mar rojo A todos los egipcios Enemigos Del pueblo de Dios Y cuando pasan Al otro lado Dice la Biblia Que María La profetiza Es decir La hermana de Moisés Hermana también De Aarón Tomó el pandero En su mano Y todas las mujeres Salieron en pos de ella Con panderos Y danzas María respondía Cantada Jehová Porque el extremo Se ha engrandecido Aleluya Hachado en el mar El jinete Y el caballo Aleluya Palabras Que se usan En esas danzas En el fereas Es Gil Que es girar En círculos Bajo la influencia De una emoción Violenta Me daría más tristeza Que danzaran así Los que ganan El mundial de fútbol O los que se ganan Por allá una lotería Y no los hijos De Dios Que tienen la unción Del espíritu Girar en círculo Bajo la influencia De una emoción Violenta Eso lo vamos a hacer El domingo En la plaza De Bolívar Otra palabra Es Carar Bailar Girar Moverse en círculos Gil Girar Remolineando Otra es Recar Que es Zapatear O brincar Alocadamente Con alegría Aleluya Cuando la mujer De David Se asoma en la ventana Y ve a David Danzando De esa manera Alocada Dice la escritura Mi cálica De Saúl Mirando por una ventana Vio al reo David Danzaba Lo menospreció En su corazón Lo criticó Y Dios La disciplinó Dijo No le voy a dar hijos No tener hijos No era el problema El problema Es que La descendencia De David Era donde Vendría El Cristo Y ella Podía haber sido Parte De ese Linaje Sagrado Pero Dios Le quitó El privilegio Porque criticó A David Porque danzaba Con esa alegría Remolineando Y él le contestó Pues fue delante De Jehová Quien me eligió En presencia De tu padre Y me puso Como rey Sobre Israel Por tanto Danzaré Delante De Jehová Y aún Me haré Más mil Ante tus ojos Aleluya Aleluya Donde Dirá alguien Bueno Y donde Danzamos Así Donde Nos alegramos Con los instrumentos Porque cuando Yo conocí Al Señor Eso parecía Como blasfema Que en la casa Del Señor Fuéramos a tocar Con todos Los instrumentos Pero el último Salmo Dice Alabad A Dios En su santuario Alabadle La magnificencia De su firmamento Alabadle Por sus proezas Alabadle Por la muchedumbre De su grandeza Alabadle Con bocina Con salterio Y arpa Alabadle Con cuerdas Y flautas Alabadle Con címbalos Resonantes Alabadle Con címbalos De júbilo Todo lo que Respira Alabe Al Señor Donde Se alaba Cantada Jehovacántico Nuevo Su alabanza Sea en la Congregación De los santos Aleluya Regocíguense Los santos Por su gloria Y canten Aún Sobre sus Camas Los que Están En casa Canten Sobre sus Camas Aleluya Aleluya Alábelo Porque Él es Bueno Alábelo Por su Misericordia Alábelo Alábelo Por sus Proezas Alábelo Porque Él oyó Tu ruego Alábelo Por la Muchedumbre De su Grandeza Alábelo Por sus Justos Juicios Todo Todo lo Que Respira Alábelo Alábelo Señor Hoy Dios Promete Restaurará El Tabernáculo Caído De David Levante Tus Manos Después De � Tabernáculo Cuidado Alábelo Tu P Tod 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 Ah, e la glacia es mi ser, me da la luz poderosa Es la glacia que sé, una gloria poderosa Regenar esa sangre Una gloria con el amor Ah, ah, ah Ah, 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 ah Me llena y sacia mi ser Una gloria poderosa Una gloria poderosa Me llena y sacia mi ser Una gloria poderosa Me llena y sacia mi ser Una gloria poderosa Me llena y sacia mi ser Una gloria poderosa Me llena y sacia mi ser Una gloria poderosa Su gloria está cayendo En mi alma está bruyendo El fuego del cielo Que está ardiendo en mí Aleluya Amén En aquel día Yo restauraré El tabernáculo caído de David Aleluya 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 Lo alabemos Que nos dice Alégrate Israel En tu Asedón Los hijos de Sión Se gozan en su Rey Alaben su nombre con danza Con pandero Con arpa a el canten Y miren lo que dice Exaltenlo con sus gargantas Espada de doble filo en sus manos Para ejecutar venganza entre las naciones Y castigo entre los pueblos Para aprisionar los reyes Está hablando de principados Y potestades de las tinieblas Dice aprisionar sus reyes con grillos Sus nobles con cadenas de hierro Para ejecutar en ellos el juicio decretado Gloria será esto para todos sus santos Aleluya Vamos a dar ese día la última vuelta Vamos a gritar Vamos a danzar Vamos a alabar Porque Dios ejecutará juicio Entre los enemigos de su iglesia y de la nación Aleluya Vamos con gozo Démosle gracias al Señor Así que cuando veas los jóvenes Danzando, brincando, remoliniando Entiendan es el tabernáculo caído de David Él no se impresionó ya por lo que él mismo había mandado Los rituales, el incienso y todo lo místico Él se alegró con el tabernáculo de David Y prometió restaurar no el de Gabaón Sino el tabernáculo caído de David ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!